Si quieres tonificar tus músculos, mejorar tu postura, olvidarte de los dolores de espalda y perder peso como nunca, quédate con los originales Fitness Step, la última innovación que se ha convertido en todo un clásico y que te ayudarán a perder peso. Fitness Step sigue evolucionando, sí, porque cada vez hay más personas que quieren bajar de peso, corregir su postura y tonificar el cuerpo de forma fácil y rápida para verse y sentirse bien. Fitness Step, calzado con la tecnología de última generación, ayuda a perder peso, a fortalecer los músculos, a alisar el abdomen, a realzar el pecho y a reafirmar los glúteos. Con diseño ergonómico y moderno, las zapatillas Fitness Step están avaladas por especialistas, entrenadores y por los miles de usuarios satisfechos. Más exterior acolchado, lona y malla transpirable. Más punta y talón, con tecnología de balanceo y equilibrio perfecto. Más suela antideslizante, con cámara de aire cero impacto. Más empeine acolchado antilesiones. Más interior altamente higiénico e hiperventilado. Diseño moderno y estilizado que combina con todo. Fitness Step, te ayudarán a perder peso en cada paso. Y porque Fitness Step sigue evolucionando, te presentamos una nueva línea más moderna y actual para seguir disfrutando de todos los beneficios siempre que quieras. Fitness Step Black son las zapatillas de la familia Fitness Step ligeras, cómodas y que están fabricadas con toda la tecnología original Fitness Step. No dejes pasar esta oportunidad. Y si tu estilo es más desenfadado y quieres ir a la última, para ti las sandalias Fitness Step, fabricada con los mejores materiales. Su diseño moderno, joven y viraniego, hacen de las sandalias Fitness Step un complemento imprescindible para estar a la última. ¿A qué estás esperando? Ya no tienes excusa para hacerte con las zapatillas Fitness Step, ya sean las clásicas, las Fitness Step Black, las casual para hombre o las sandalias.